Bueno, aquí estamos de nuevo en el canal Aprende Botánico y Zoología. Hacía tiempo que no hacía reportajes. Bueno, el inverno ha sido duro, lluvioso, frío, no se presta a muchos reportajes de reina y flora. En este caso me voy a detener en una posible plaga, ¿vale? Cuyo nombre científico es Noctua pronuba. Se trata de un lepidóptero, ¿vale? Ahora hablaré más extensamente sobre él. Y esta especie de lepidóptero de mariposa, pues realmente cuando puede ser una plaga es en su estado de larva, ¿vale? En su estado de oruga, ¿vale? Es cuando realmente podemos tener consecuencias negativas en nuestras hortícolas o en nuestros cultivos, ¿vale? Como decía, es un lepidóptero de la familia de los Noctuidos, ¿vale? De hecho, la familia de los Noctuidos toma precisamente ese prefijo, ¿no? Del género Noctua, ¿vale? El género Noctua engloba a diversas especies y ese nombre se adaptó, ¿no? Se cogió prestado para lo que es, entre comillas, ¿no? Se cogió prestado para el nombre de la familia de los Noctuidos. Hemos dicho de la familia de los Noctuidos, del género Noctua, en las especies Noctua pronuba. Y es una mariposa de color marrón, tirando a negro en algunos casos, pero normalmente es marronáceo, ¿vale? Tiene dos marcas negras en la zona discal y lo que nos interesa en este caso, como ya decía, era la larva, ¿vale? La larva tiene, como todas las larvas de los lepidósteros, tiene diversas fases, pasa por diversos estadios, ¿vale? Que se llaman, incluso más técnicamente se llaman instars, ¿vale? Lo vamos a llamar estadios. Pasan por diversos estadios, ¿vale? Dependiendo de la especie, habrá cinco, seis, cuatro estadios, ¿vale? En este caso, voy a enfocar más de cerca, está refugiada en esta coliflor de huaito, una variedad en concreto que se sembró, bueno, más bien se trasplantó en noviembre, estamos ya casi en marzo. Y como vemos, a ver si se aprecia bien, tiene ya la oruga unas dimensiones considerables, ¿vale? Ya estamos hablando de la, quizá la última fase, la última fase ya de su proceso de crecimiento, no sé si se aprecia, a ver si lo abro un poquito, es que está justamente escondida en lo que es el cogollo, ¿no? En la inflorescencia que están haciendo de la coliflor, ahí la veis, tiene unas considerables dimensiones, cuatro o cinco centímetros, que suele ser el tamaño máximo, ¿vale? Voy a hacer el zoom, a ver si se ve un poquito mejor, ahí, vale, a ver, como está la sombra, se ve un poquito mal, vale, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ¿vale? Ese color amarillento, amarillo verdoso, lo adquiere ya en su último estadio, en sus primeras fases de crecimiento, tiene un color apagado, un color grisáceo, un color más bien feucho, ¿no? Bueno, en esta última fase la verdad es que tiene un color muy, muy bonito, ¿vale? Amarillo verdoso, y tiene sus inconfundibles líneas de marcas negras, ¿la veis, no? En su parte dorsal, en su parte lateral, su parte dorsal las vemos un poquito más longitudinales, más alargadas las manchas, y la parte lateral son manchas un poquito más redondeadas. Lo voy a enfocar un poquito desde este ángulo, así se ve mejor, aquí la vemos, ¿vale? Fijaros las dimensiones, ¿vale? Son por lo menos 5 centímetros, aquí la vemos en su ángulo más óptimo, ¿vale? Como veis, como veis, tiene comida lo que es la inflorescencia de la coliflor incipiente, vemos también incluso esas estructuras sólidas marronáceas, son sus excrementos, ¿veis? Son unos excrementos, la verdad, de un tamaño bastante grande para ser una oruga, ¿veis? El otro día incluso limpié yo algunos excrementos, pero se ve que tiene una digestión bastante rápida, aquí tenemos más excrementos, ¿vale? Y está, pues eso, está refugiada precisamente de las horas centrales del día, porque, no le he dicho, este gusano, que se le suele llamar gusano gris, por sus primeras fases, o rosquilla, también, de la cedera, ¿por qué rosquilla? Porque ahora lo veréis, cuando se coge y se toca, pues esta larva con un sistema de defensa se enrolla sobre sí misma, ¿vale? Pero se llama rosquilla también, lo del gusano gris, ya lo he dicho, por su color en sus primeras fases, y también mal duermes, mal duermes porque precisamente, como ya decía, es una especie, junto con agrotis ipsilon y agrotis segetum, que se refugian por la noche bajo tierra, a unos dos centímetros, y por el día, y por el día, suben por la planta a comerla, ¿vale? Entonces, por eso es de mal duerme, ¿vale? Es curioso, es curioso en este caso, este individuo, precisamente, es muy curioso porque no baja a la tierra, se queda todo el día refugiado, protegido por las hojas centrales de la coliflor. Yo creo que es una adaptación, ha visto que esta especie de hortícola le da protección frente a especies que le son carnívoras, especies que le son depredadoras, y ha encontrado un refugio perfecto, ¿vale? Estaba así, ¿no? La coliflor, yo la he abierto, pero no le hace falta bajarse a tierra, no le hace falta enrefugiarse, si lo hiciera, pues lo haría por aquí, en un terreno mullido, se enterraría, pero por lo que se ve, pues no necesita esa protección, la tiene resuelta con esta soja de la coliflor, y pasa durante el día, pues, de forma estática, ¿no? Durante la noche es cuando empieza, pues, a comer las zonas tiernas, ¿vale? Normalmente esta especie se alimenta del cuello de las hortícolas, de las herbáceas, pero en sus fases más tempranas, ¿no? Aquí ya tenemos un tallo de la coliflor bastante ya duro, esto ya no se lo comería, pero ellos se comen la parte que está justamente por debajo del suelo, ¿vale? Veríamos una parte roída, justo aquí debajo, ¿vale? No es el caso, porque esta larva seguramente se haya mudado de otra hortícola, ¿vale? Y afecta, como digo, sobre todo en las primeras fases de las hortícolas, en las primeras fases de trasplante, o incluso en los invernaderos, ataca a las partes más tiernas del tallo, ¿no? La parte, como digo, justo en el cuello de la planta. Pero ya digo, en las fases más tempranas, porque a ellas lo que les apetece es las zonas tiernas, ¿vale? Del tallo y de la raíz incluso. Las hojas no suelen comerlas, no suelen comerlas. En este caso yo creo que ha sido, bueno, una adaptación en las últimas fases y se alimenta exclusivamente de lo que es la, como se ve, de la inflorescencia de la coliflor y un poco de las hojas. Pero yo creo que es ya en la última fase para no tener que enterrarse, ¿vale? Y echa mano de esas estructuras. Pero siempre se ha visto, vamos, se ha demostrado que se alimentan de esa parte. De hecho, es una especie que ataca principalmente, pues, a hortícolas, ¿vale? Que son herbáceas. Pero también se ha visto que han llegado a ser plagas en maizales, en girasoles, en tomates para industria, etcétera, etcétera, etcétera. Es una, como digo, es una oruga polífaga. Polífaga significa que se alimenta de multitud de especies hortícolas y no hace asco a ninguna, ¿vale? No es una especie que esté adaptada a una planta nutricia, ¿vale? Su planta nutricia puede ser prácticamente cualquier hortícola en su primera fase. Y, claro, ese es el problema, porque cuando hay una gran abundancia de esta noctua pronuba, al final lo que hace es, pues, podemos lograr toda una plantación. Porque, claro, estamos hablando de que si enroe la parte del cuello, al final lo que hace es que los nutrientes y el agua no suben, no suben a la planta y, por lo tanto, muere, ¿vale? Esa planta muere. Pero normalmente no es una plaga que, perdón, no es una especie que provoque plagas importantes. Incluso hay un, es muy común en los viñedos, por ejemplo, los viñedos también suele ser común este gusano gris o rosquilla, pero afecta fundamentalmente a las yemas. En el caso de los viñedos, las viñas, afecta solo a las yemas. Pero las yemas en la época de desborre y, concretamente, en el estado fenológico C. Entonces, no suele plantear grandes problemas en el tema de la vinicultura, ¿no? No crea grandes problemas. No sé si se me olvida algo así importante. Yo creo que, bueno, sí, se me olvida decir que una vez que esta larva completa su fase, que pronto va a hacerlo en este caso, pues se entierra unos 20 centímetros de profundidad en la tierra, una zona mullida, fresca, ¿vale? Y lo que hace es pupar, ¿vale? Forma su grisálida y, bueno, pues una vez que completa su fase de pupa, su fase de grisálida, salen los adultos, ¿vale? Sobre junio, ¿vale? Por el mes de junio. Así que los adultos proliferan en verano y en otoño se aparean. En otoño se aparean y las hembras ponen los huevos en el embés de sus plantas nutricias, en cualquier planta herbácea o incluso en el suelo. Y como lo digo, en otoño ponen los huevos y en invierno, justo antes del invierno, pues se eclosionan los huevos y las pequeñas larvas pasan todo el invierno en un capullo terroso debajo de tierra. Cuando se inicia la primavera, bueno, en este caso es que la primavera se ha adelantado un poquito con las temperaturas estas que son un poquito anormalmente altas por el campo climático, pero estamos a final de febrero, pero suele ser por marzo, estas larvas salen de la tierra y se empiezan a alimentar, ¿vale? Entonces, la época realmente en la que pueden convertirse en plaga es realmente en primavera, que es donde estas larvas salen de su, entre comillas, entre comillas, hibernación y se alimentan de forma, de forma, pues, voraz, ¿no? Bueno, y, bueno, he cogido un momento la oruga para volver a ponerla en su sitio y aquí vemos las dimensiones, ¿vale? Aquí vemos, a ver si se queda quieta, aquí vemos un poco su estructura anatómica, en la cual podemos ver, a ver si soy capaz de... Mira, ahí vemos que tiene cinco pares de falsas patas y después tiene las seis patas típicas de un insecto. A ver si soy capaz. Ahí veis las cinco... las cinco falsas... los cinco falsos pares de patas. Y... Ahí, se me cae el móvil. A ver. A ver si soy capaz de ponerlo en un sitio que se vea mejor. A ver, a ver en el suelo. A ver, si soy capaz. Aquí. A ver. Aquí. Aquí vemos las cinco... los cinco pares de falsas patas y vemos las tres pares de... de patas típicas de un insecto. ¿Vale? Esa es la cabeza. Bastante... marrón. ¿Vale? A ver si se aprecia. Esas chiquititas, esas serían las tres pares. Las tres pares de... de... de praderas patas. Y estas de atrás... estas de atrás... esas de atrás son las... las falsas patas, ¿vale? Para desplazarse. Bueno, como digo, típica... típico... típicas son las marcas... negras... y ese color amarillo, como digo, es... se produce en las últimas fases. ¿Vale? Se mueve bastante. Yo creo que le molesta el sol... porque está acostumbrada a la oscuridad. Y vamos a dejar esta hermosa larva. Esta hermosa larva la vamos a dejar en... en su... en su planta. No la vamos a molestar más. Aquí la vamos a dejar. Ahí. Ahí. Ahí vuelve su... a su escondite. Y... a ver... Ahí está. Aquí la vemos. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia, cualquier comentario... me la podéis hacer llegar por... por YouTube. Y... y nada. Un saludo... un saludo muy grande.